Hola, buenas tardes, mi nombre es Javi y hoy estamos aquí en Expos y Congresos. Hoy estamos lanzando una nueva línea de shampoos que se llama Vita Hair, que está dedicado al cuidado del cabello y es libre de cualquier químico, no contiene sal, no contiene sulfatos, no contiene parabenos derivados del petróleo o alguna grasita de origen animal. Manejamos shampoos para cualquier tipo de cabello y para cualquier necesidad, como sabemos, cada quien tiene un cabello diferente, entonces cada quien busca necesidades diferentes y nosotros pensando en esto, buscamos y creamos una nueva línea que es muy amplia, manejamos alrededor de 25 shampoos, pero hoy les voy a mostrar 5, que son la verdad los mejores 5 que tenemos. Empezamos como por ejemplo este de vallas de Goji. Este de vallas de Goji es para cabellos que son chinitos, que están un poquito encrespados, que tienen mucho frizz, igual tiene su aceite esencial, pero este en lugar de tener la mezcla herbal, tiene las vallitas. Este es de manteca de cacao, pues como su nombre lo menciona, el cacao es un hidratante, en este caso nos va a ayudar a hidratar el cabello, las personas que se les llega a cuartear un poquito el cuero cabelludo y también lo podemos utilizar como jabón corporal. Manejamos también shampoos, que son antisépticos, antivirales, antifúngicos para cualquier tipo de infección, también ayuda a repeler los piojos y pues hace una limpieza profunda de todo el cuero cabelludo, también ayuda a eliminar los rastros de la contaminación, gastos de automóviles. Y por último manejamos lo que es el aceite de rosa mosqueta, esta rosa mosqueta nos va a ayudar para los cabellos que son láseos, pero que al mismo tiempo se pueden llegar a esponjar. Este shampoo nos va a ayudar principalmente a que se elimine frizz, que se mantenga aún alaseado por más tiempo. Y bueno, pues estos fueron algunos de los cinco principales que manejamos, como mencionaba la línea es muy extensa, entonces pues los invitamos a que se acerquen al stand, que se acerquen a las tiendas del Ángel de tu Salud para que puedan conocer toda la línea. Gracias.